La cárcel de emprendedores que parece un pueblo en miniatura, publicó el diario argentino La Nación el año pasado. La prisión de máxima confianza en Uruguay tituló la revista digital Vice en 2018. Un espacio anticarcelario fue la frase seleccionada por el medio argentino Cosecha Roja. Todos estos destaques fueron para la unidad número 6 de Punta de Rieles, que bajo la dirección de Luis Parodi se convirtió en una cárcel modelo en un país con un sistema penitenciario en crisis y denunciado en reiteradas oportunidades por violaciones a los derechos humanos. En enero pasado, el entonces ministro del interior designado, Jorge Larrañaga, previo a asumir el cargo, adelantó que mantendría en su puesto de director a Parodi. Lo mismo se había dicho sobre otro referente positivo en la materia, Jaime Saavedra, quien estaba al frente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, la DINALI. Sin embargo, poco más de tres meses después de iniciado el gobierno de Luis Lacalle Pou, ninguno de esos dos jerarcas permanece en su cargo. Saavedra renunció a fines de marzo y Parodi lo hizo hace pocos días. Luis Parodi deja hoy la dirección de Punta de Rieles. Durante ocho años educó, transformó, innovó, salvó vidas, humanizó, mostró que rehabilitar es posible, es siempre referente ineludible, suerte en sus nuevos caminos, escribió el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, el día de su renuncia. ¿A qué se debe este alejamiento? Y ahora que lo mira de afuera, ¿qué análisis hace de la situación carcelaria del país? Bueno, para hablarlo, recibimos ahora en el estudio a Luis Parodi. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias a usted por venir acá además al estudio en perspectiva, con tanto elogio que le han hecho en estos años, ¿no? Ahora que lo mira desde afuera, ¿qué evaluación hace de estos años? Sí, bueno, agradezco a los que hablaron. Es decir, ahí están todos los que hablan bien, ¿no? Faltarían los que hablan mal. Ahí son toda la gente que lo quiere a uno y está bien. Yo, el balance de los ocho años es muy positivo en términos de lo que hicimos muy positivo y me parece que hay líneas ahí que se pueden tomar. Aclaro esto, porque lo he dicho hasta el cansancio, pero son propuestas de trabajo mejorables, cambiables. Nosotros teníamos una forma, por eso nunca fuimos modelo de nada. Una forma de trabajo que nos parecía que... Y en ese balance es muy positivo y hay números que lo prueban, pero más allá de eso, ahora que uno lo mira afuera y que me ha costado horrible mirarlo afuera, es decir, yo nunca estuve en la tribuna. Siempre estuve en la cancha, que es el lugar que me parece más interesante. Bueno, ahora he decidido yo personalmente, esto lo quiero aclarar, es que te dieron correrme un poco. Y bueno, yo quisiera, me parece que algunas de las cuestiones que hicimos en Punta Rieles son probables, posibles, yo qué sé. Es eso nada más. Usted asumió como director en 2014, pero ya estaba desde el 2012. Yo también en el 2012, con Rolando Arbezún, fuimos... Estaba Mendoza incluso, fue el que nos... Sí, el inspector Mendoza, actual director del Instituto Nacional de Recientización. Actual director que fue el que nos impuso en el cargo. Después Arbezún se va y yo quedo desde la elección 2014, 2015. Y hasta, bueno, hasta marzo, yo en marzo dejé de ir. Por la pandemia. Por la pandemia. Decidí cuidarme un poco y... Un poco bastante. Cumplo 70 años en julio, entonces me parecía que ya había que estar. Y bueno, ahora la miro y con mucho respeto, con un lío que te lo he explicado hoy, yo creo que cuando uno... Hay cosas que yo no hago. Una es, cuando uno llega a un lugar no habla mucho mal del que estaba. Porque no se baja la... Es decir, uno no puede basar la gestión de uno en la desastre del otro. Digamos, eso no se hace. Y en segundo lugar, cuando uno se va, se va. Por alguna razón estoy diciendo algunas cosas, me cuesta. Pero bueno, me parecía que había que asumir algunas de las cuestiones que hicimos y defenderlas. Ni siquiera defenderlas. Ponerlas arriba de la mesa por si en algún momento a alguien se le ocurre... Tomar algo de eso, ¿sí? Porque también es cierto, yo lo he dicho en otros lugares, que también hay que hablar de fracaso. No sé si de fracaso, pero de dificultades que hicieron que nosotros no pudimos trascender a Punta Riel. Y eso es un error nuestro, también. Es decir, quedamos, Punta Riel, con errores, con aciertos, pero quedamos como encasulados y no pudimos... Aquello que nos propusimos que era tener hermanos en el sistema. Hermano quiere decir gente que piensa algunas cosas como una y otras distintas como cualquier hermano. Por ahí andábamos. Lo que sí me rescató... Yo estoy muy... El balance de la experiencia para mí es muy positivo, para mí personalmente es muy positivo, para alguna gente que trabajó conmigo también, a la cual agradezco, con algunos policías que aprendimos juntos. Y bueno, es decir, es eso. Ahora, bueno, llegó el momento de... Correrse un poco, mirar. Un poco, porque yo qué sé, la vida... No sé. Sí. ¿Usted es educador social? No, yo soy... Otro lío que hubo. Yo me formé en Francia y tengo una carrera que es muy similar a la de educador social. Y en algún momento acá yo dejé que eso se digiere. Fue todo un lío, me enchastraron. Me enchastré solo, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Yo tengo una... Soy educador de Genesanfán, que en Francia es una carrera que tiene algunas similitudes con una educadora social. Y después he desarrollado esto hace 40 años. Por lo tanto... Sí, mucho trabajo en el INAO. Y hasta ahora yo sigo... Claro, sigo siendo funcionario en el INAO. ¿Vuelve para ahí? No, yo posible... Si yo de INAO volví y ahora estoy trabajando con Juan Miguel Petit, el incomisionado, dar una mano, por lo menos hasta que me jubile, después veremos qué forma toma esto. Como poder aportar desde mi lugar algunas cosas a la fantástica tarea de Juan Miguel, que además todo el mundo sabe que son más amigos, digamos. Claro, porque con Petit... El otro día vi una entrevista que dio hace unos días, que sabe... Recuerdo incluso la fecha exacta en que lo conoció a Petit, ¿no? Sí, claro. En el 85. Y trabajó años con él en el Consejo del Niño. En el 85. 14 de julio del 85. Son fechas fuertes. Entonces... Porque fueron las que determinaron que me quedara en este país. Claro. Hace un par de años Rosario estuvo ahí en la cárcel de Punta de Reales, y usted había venido acá al estudio. Entonces probablemente los oyentes recuerden, pero vale la pena recordar un poco el... A usted no le gusta la palabra modelo, pero el modelo de trabajo que tenían ahí en la unidad número 6, que la particularidad que tenía era que las celdas estaban abiertas, ¿no? Los presos tenían cierta libertad, digamos, dentro del predio, y la instalación de emprendimientos propios de las personas perdiadas de libertad, ¿verdad? Sí, aquí hay un tema. Yo, que la gente trabaje, estoy de acuerdo. El tema es que hay que saber cómo van a trabajar. Yo tenemos más de 12.000 presos, calculo que va a haber más con la ley nueva, va a haber más. ¿Quién va a generar 12 o 13.000 puestos de trabajo? Me parece que ahí salir un poco... Entonces Punta Reales tiene una iniciativa, que los mismos presos y las empresas... ¿El Estado va a generar 12.000 laburos? Yo creo que no. Tomo partido y me pelearé con alguna gente. Es decir, ¿cómo se genera el laburo para que la gente labule? Porque si no quedamos, tienen que laburar y... ¿en qué? ¿Cómo? Punta Reales era... Y hay que legalizarlo, se ha dicho muchas cosas, pero hay que legalizarlo como monotributo o como CRL. O sea, la idea base de Punta Reales es que si yo tengo una cotidiana que apunta hacia los objetivos de que vuelva esta gente y que no nos haga más daño, tiene que ser una cotidiana que involucre participación de ellos mismos, compromiso, que hay que ganarlo. Puedo decir que las celdas estén abiertas. Para que las celdas estén abiertas y no se maten, hay que laburar mucho. Para que los conflictos que vienen de afuera y algunos de adentro se resuelvan en forma pacífica es mucho laburo. No cualquier preso iba para Punta Reales también, ¿no? No, eso es una discusión. La famosa discusión de la clasificación que yo nunca compartí y creo que no es una discusión de este momento. Había un grupo que seleccionaba gente. Yo creo que... Yo no estoy de acuerdo en la separación de los buenos y los malos, entonces quizás ahí venga el lío. Claro. Porque la teoría de que siempre ganan los malos, yo me reniego a aceptarla. Vamos a pelearnos. Capaz que perdemos. Pero, ¿quiénes son los malos? Aparte el ser humano es tan fantástico que a veces el mejor de la clase se manda a un muco grande. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, me parece que hay que tomar el ser humano en su conjunto, que es un ser humano, es egoísta, jodido, brillante, todo en el mismo paquete. Entonces, yo lo que sí me parece que defiendo es que no puede haber rehabilitación, que es una palabra que tampoco comparto, pero no importa, vamos a tomarla, si la cotidiana no está acorde. O sea que... Es lo que pasa en el liceo. Si el gurí lo violan todo el día, es muy difícil que aprendan, ¿no? Entonces, me parece que tiene que haber una cotidiana que acompañe la educación, que acompañe el trabajo, que pueda dormir tranquilo, que pueda... Y bueno. Y después la otra cosa que me parece interesante es que Punta de Rieles siempre se veía como una cosa adulcorada. Tuvimos mil crisis. Mil crisis. La única diferencia es que en las crisis uno tiene dolor, uno ajusta, ¿sí? Uno hace control, ajusta, pero piensa qué está pasando. Si no, al otro día la crisis vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué está pasando en las relaciones? Que hace que... Si uno no piensa esas cosas, vuelve a repetir y vuelve a repetir. Nuestras instituciones en general repiten bastante porque, bueno, hay una crisis, sí, hay una crisis de consumo, de drogas, no sé, de intentos de fuga, no sé, de aumentos de la violencia interna. ¿Qué está pasando? Usted decía que para tener las celdas abiertas se había que trabajar mucho. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué es lo que había que...? Y hay que convencer a la gente que se puede vivir de otra forma. Y que los conflictos, vuelvo a insistir, que los conflictos se pueden resolver de una forma democrática. Si eso no se aprende, todo el trabajo después... Por eso no alcanza con laburo, no alcanza... Todo es un paquete de situaciones que hace a la cuestión. Si la gente no se convence de que puede resolver y vivir con nosotros sin robarnos... Porque el robo es una resolución de un conflicto mal. Yo tengo una necesidad, vos tenés algo y yo te lo agarro, digamos. Es un conflicto muy mal resuelto, por lo menos, para una de las partes. Y eso, para lograr eso, hay que lograr, insisto, con muchísima humildad, un lugar distinto para pelear la vida. El empresario, el emprendedurismo, como quise llamar, es un camino. Ningún camino es total. Ninguna solución son mágicas. El hecho de tener una empresita y empezar a defenderla y empezar a... En Punta Reyes hay un hecho insólito. Hubo unos gurises que robaron los almacenes de ellos mismos. Y los tiempos se vieron en la disyuntiva clara, bueno, me robaron, igual que... Igual que ellos se han robado. Exactamente. Y eso fue una discusión de lo más interesante. ¿Viste? Bueno, entonces eso, ponerse de este lugar. Ahora, es un lugar, no es una idea mía ni una voluntad. Es un lugar social encontrado, o de estudiante, o de laburante, o de profesor, o de pastor, o lo que sea. Pero un lugar distinto. Él tiene un lugar asignado en la sociedad de delincuentes, digamos, para hablar en plata. Bueno, si nosotros no logramos a cambio de lugar, yo lamento, por lo menos la experiencia que yo he tenido, es muy difícil. Este lugar se construye en mucho tiempo, se construye con oportunidades, se construye con discusiones, con retrocesos. Pero hay que encarar. Yo lo que sí tomo, hay que encarar. Hay que ir a discutir. Esto de que algunos tenían sus emprendimientos, otros trabajaban en los emprendimientos de los demás, ¿no? Incluso había una especie de banco, ¿no? Sí, sí, quiero hablar de eso, por favor. ¿Cómo funcionaba el...? 2013. 2013, yo estoy... 2013, este... Bueno, del fondo se ha dicho... Después le cambiamos porque el banco era muy pomposo y le pusimos un fondo de solidaridad. Un día va gente afuera y me dice, ¿pero banco? Eso... 2013, yo estoy en casa leyendo de un economista hindú que arma un banco enorme, que ahora no me acuerdo el nombre. Llego a Punta Griel, había un preso que era muy inteligente, y le digo, che, tenemos que hacer un fondo. Hablar con los compañeros ahí. Al otro día me trajo el estatuto, parecía el FMI. O sea, todo, 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 el fiscal, ¿no? Dije, no, bueno, tanto. Me trajo todo porque se metió en la computadora que en ese momento teníamos... Ahora después yo tenía el celular, pero en aquel momento tenían un... había un centro que todavía está de informática y bajó, ahí empezó la idea del fondo. La idea es muy sencilla. ¿Quién va a financiar los emprendimientos? Nosotros pensamos ellos mismos, en parte. Entonces, el 10% de la ganancia de cada emprendimiento iba a un fondo que lo manejaban ellos. Lo importante de esto no era el fondo en sí mismo, eran las elecciones que hacían para elegir los miembros. O sea, primero, ¿quién era empresario y quién no? ¿Quién tenía derecho a votar y quién no? La última elección votaron 58. Estuvieron cuatro meses discutiendo si hacían listas y competían o una plancha única. Votaron por una plancha única. Entonces votan y había seis integrantes, tres suplentes y uno puesto por la dirección. Que en ese momento yo decía que fuera un representante mío, digamos, dicho sea de pasa, saludo a Daniela, que es fantástica, volvió alineado conmigo, porque era un plan nuestro. Entonces me parecía que teníamos que hacernos cargo. Entonces había una supervisión y había un estar nuestro. Y siempre llegaban los emprendimientos y se valoraba un préstamo para que iniciara. Y hay un protocolo escrito de qué cosas tenía el proyecto. Eso es fantástico. Eso es una idea fantástica. Es más, en un momento estuvimos a punto de legalizarla con el MEC, que yo creo que hay que ir en esa dirección, por eso que fuera una ONG sin fines de lucro, algo así, que le diera un respaldo. Porque la otra cosa, si nosotros queremos incluir, ¿a dónde vamos a incluir? En la sociedad que vivimos. Por lo tanto tenemos que usar todos los resortes que esta sociedad tiene. Todo lo demás me parece que ningunea esto, y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque, entre otras cosas, por falta de capacidad nuestra, de capacidad técnica, de gestión de algunas cosas afuera. Usted ha hablado en varias oportunidades de que esto era una manera de meter el capitalismo en la cárcel, ¿no? Sin duda. ¿Y por qué le parece importante lograr eso? Primero, que la sociedad que vivimos es capitalista, no tengo la menor duda. Segundo, creo que hay una cuestión que sí la quiero decir y puedo discutirla para adelante, es que la forma que tiene instituida la administración, la anterior y esta, porque hay que meter el diente a eso a nivel legislativo, es que tiene que permitir estas cosas legalmente. Entonces hay como un socialismo real para los pobres, esa es mi concesión, y capitalismo para los otros. Entonces, yo creo que hay que ir a un sistema legalizado, el Parlamento tendría que tomar medidas, hay que hacer una ley de trabajo para los pobres, para los presos, digamos, pobres. Hay que avanzar en que puedan tener emprendimientos, que todas las formas de producción posibles, que puedan vender, comprar... Bueno, después, ¿cómo eso se liga con la seguridad? También sabemos, tenemos algunas ideas. Y cometimos algunos errores en Punta Rieles que podemos aprender. Yo creo que hay que generar polos de producción, pero juntos, de todo lo posible, porque cuando vos en las cárceles tenés esta cosa, aumentás el número de entradas de gente. Por lo tanto, aumentás el riesgo de entrada de robo. Esto también es cierto. Entonces, hay que pensar también seriamente en cómo esto se soluciona. Pero bueno, nosotros teníamos una entrada de camiones, 480.000 bloques vendidos en el 2019, ¿no? 10 bloqueras. Entonces, yo pienso, cuando digo capitalismo, es la sociedad que vivimos, es la sociedad que van a volver, y toda la forma de producción posible, esto lo voy a decir hasta el cansancio, el Estado tiene la obligación ética, todas las posibilidades, porque si no, quedamos cortos. Todas las religiones, todas las filosofías, siempre y cuando nos sometan ni humillan, esto yo lo he dicho siempre. Es el capitalismo que entre y que puedan producir, vender. Después, el lío, cómo yo organizo eso, es un lío mío, pero el objetivo es ese. Entonces, yo tengo que darme las herramientas. Y las dificultades las venceremos en conjunto. Y va a haber dificultades. Porque la entrada de un camión no es lo mío. Pero eso hay que hacerlo, porque si no, nosotros no vamos a lograr. Y lo digo en serio. La situación actual, yo creo que estamos en un problema serio de delincuencia. Yo no ninguneo eso. Me parece que tenemos generaciones de gente que hay que meterle el diente. Hay que trabajar mucho. No es así diciendo... Insisto, si nosotros no tenemos una cotidiana, a ver, si yo me levanto todos los días y hago exactamente lo mismo, y no hago nada antes de todo el día, todo lo que yo haga me parece que pierde sentido. Dicho esto, en esta maravillosa cosa del ser humano, hay gente que ha logrado avanzar incluso en estas cosas. Entonces, si yo no tengo una vida digna, con cierto sentido, yo estoy diciendo cosas muy bobas, muy elementales. Si yo hoy me levanto, y me levanto a las 11 de la mañana, y no tengo nada para hacer, y mañana también, está difícil, pero está... Sí, ayer que hoy mencionábamos que el Ministerio del Interior presentó un proyecto de dignidad carcelaria, presentaban algunos números y hablaban de, creo que eran 1.900 personas privadas de libertad que dormían en el piso. Eso ya es muestra de... Después es muy difícil que una persona así salga quizás a ser reinserta, ¿no? Pero, ¿qué hace todo el día? Claro. Pero no solo en las cárceles, cuando uno va a los barrios y ve la gente parada en la esquina, horas, todo un día, y no hay oño ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, cómo dignificamos y cómo le damos sentido a las cosas. Si no... Y ahí me parece... Nosotros con el sistema nuestro llegamos a tener 400 y pico laburando y 260 estudiando. Lo defendemos. Ahora, ¿había 100 que lo laburaba? Sí, claro, hay que amacarse, hay que convencerlo. Hay gente que no va a querer, que le va a costar mucho el laburo. Hay gente que tiene código. Porque de última, de última, también hay un tema de códigos, de cómo yo veo las cosas. En realidad, ¿cómo rompemos el nudo ideológico de la concesión que tenemos eso? No solo con los presos, digo, pero la educación es un lío de confrontación ideológica entre lo que vos pensás, de tu mujer, de las mujeres, de tus hijos, de los negros, de los presos, de los otros. ¿Dónde yo ubico al otro ser humano en mi cabeza? Es eso. ¿Y qué códigos tengo? Porque muchas veces, en estos lugares, los que priman son... en esta convivencia empiezan a privar los códigos de ellos. Es decir, las mujeres no... Yo no puedo andar de lente, tengo que andar de lente para no mirar la mosqueta. ¿Qué te pasa, no? Si tenemos que generar una mini sociedad, en el caso de Punta Riel, donde esto podía ser discutido. Por lo menos discutido. Que no quede... Y esto también es importante. Nosotros, los mejores momentos de Punta Riel fue cuando nosotros... Los niveles de impunidad eran mínimos. Porque siempre alguna cosa se te escapa. O sea que pasa un hecho y vos lo resolvés. Cuando esta estructura pasa un hecho, un robo, una pelea, una pelea de cuchillos, lo que sea, y no lo resolvés, entras a tener un lío de autoridad. Entonces también hay que avanzar en poder resolver estas cosas. Darse cuenta, después hay que encarar. Creo que es la otra. Hay que ir a encarar qué pasa. Hasta ahora estuvimos hablando mucho de cómo era el modelo de Punta Riel. ¿Cómo es? Todavía, ¿no? Yo no... Después que yo me vine, imagino que hay cosas... Quiero decir esto, hay cosas que siguen, hay cosas que cambiarán, como yo hice. O sea, cada uno que llega tiene la obligación... Pero si te acaba de dejar el cargo, podemos asumir que todavía no va a haber cambiado demasiado, más allá de los planes que tenga la nueva administración o la nueva dirección. Tiene todo el derecho del mundo y la obligación de ponerle su salsa. Ahora podemos hablar un poco más de eso, pero hasta ahora hablamos de cómo trabajaban, cómo se reflejaba esto en números, ¿no? En cuanto a la incidencia, por ejemplo, de las personas privadas de libertad que salían de Punta Riel eran cifras bastante más bajas que de otras cárceles, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos números. Eso es una discusión también que me tiene como... A ver. La pregunta... La pregunta es millón. Porque uno cuando trabaja en esto, tiene... O es medio corrupto, entonces la gente dice che, tiene alguna basurita, ¿no? Te mira medio raro o te exigen de que vos... ¿Cuánto se van a recuperar mañana? Yo qué sé. Yo no puedo tener esta cifra, no la quiero tener yo. Me parece que si yo la hago me va a dar bien. Hay que medirla seriamente. No hay nada que la mida seria en este país, no hay ningún grupo ni ONG ni que pueda medir esto en 10 años, 5, 10, para medirlo en serio. Para no... Lo que yo no... Lo que me parece que no hay que hacer con nuestra pobreza es hacer como si. Si es muy difícil medir, bueno, lo mediremos. Pero nosotros no podemos andar como si. Lo vamos a hacer, vamos a medir, ¿no? Todo el tiempo es como si. No, bueno, es muy difícil hacerlo porque hay que medirlo en un largo plazo. Hay que hacer un seguimiento. Esto también me lo enseñó en el Linao a los años 89 un viejo asistente social que me decía los problemas que tenemos tienen 50 años. Los problemas de ingresos son los mismos que hoy en día. Me decía, bueno, hay dos posibilidades. O todos los que estaban anteriores a nosotros eran idiotas o el problema es muy difícil. Para hoy yo creo que el problema es muy difícil porque si no lo hubieran resuelto. Y yo tengo esa filosofía. O sea, los problemas que tenemos estructurales de desigualdad y de delincuencia son de mucha data. Bueno, pero saliendo de los números de reincidencia que quizás son difíciles de medir, si se puede hablar por ejemplo de la violencia interna de la cárcel, ¿no? Sí, hay números que lo muestran claramente. Que hay números muy distintos del Comcar, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero acá viene el otro lío. La mejor convivencia interna. El otro lío, claro. Sí, el otro lío. Primero, el querer quedarse en una cárcel, el poder empezar a defender algunos lugares que cuesta horrible porque convencer a alguien que defienda una cárcel estando preso es un... pero bueno, empieza a defender no la cárcel, empieza a defender su lugar, su forma de trabajar, su respeto, te respetas, yo qué sé. Pero ese es el laburo, yo no, ahí no, yo qué sé, es como preguntarle a un zapatero si, cómo hace para hacer el cordón de los zapatos. Ese es el labajo, todos los días encarar, porque es una lucha ideológica de ¿para qué me levanto? ¿para qué me acuesto? ¿para qué? ¿dónde? Y de ahí llegar a lo máximo que uno pueda a la discusión que tiene que ver con los conceptos, qué lugar tengo, qué lugar tiene el otro, etcétera. La religión es importante, ¿por qué? Porque es un otro, ¿de qué es lo que no entiendo? Dios es un otro con el que yo converso, ¿sí? Después, cada uno le pondrá y con todo el derecho del mundo lo que quiera, pero es encontrar, bueno, es esto. La autoridad es un otro, ya que se habla tanto. La autoridad central para cualquier proyecto educativo, pero no en cárcel, en cualquier lugar. La diferencia que tenemos ahí es cómo construimos esta autoridad, cómo la construimos diariamente, que es la herramienta fundamental la autoridad, porque cuando el otro reconoce una autoridad, uno tiene la mitad del trabajo ganado, no en la cárcel, en los liceos, en las escuelas, en el trabajo. Cuando uno reconoce que el otro, y cuando uno reconoce que el otro tiene autoridad, empieza a recuperar alguna de las autoridades que tuvo antes, algún referente, sin eso, sin eso, a ver, sin eso, igual hay gente que va a hacer otras cosas, pero esos son como los nudos centrales, me parece a mí. Entonces, este, la autoridad es la herramienta fundamental, como dice Sabater, para ayudar a crecer. Ahora, la autoridad se gana y se pierde y se empata y se gana. Es eso, la autoridad posible que el otro le pueda ser respetada, pero agarrable, no sé cómo me explico, por el otro, ¿sí? Agarrable. Claro. O sea, el ser humano aprende bastante, imita y se opone, en general. Son dos movimientos interesantes. Entonces, y a veces eso lo va a hacer a la misma vez. En ese juego de imitación y oposición hay que generar otra forma de ver la autoridad. En un país, además, donde la autoridad es bastante cuestionada, ¿no? Uno va a un partido de fútbol y difícilmente le diga al juez que le vaya bien, ¿no? Y que le vaya bien a la autoridad no va a ir bien a todos, pero cuervo, ¿no? En un país que tiene una cosa de un sustrato adolescente, me parece a mí todavía, de que la autoridad es chiflable. Bueno, si le parece hacemos una breve tanda y ya seguimos conversando. El director de Punta de Regueles hasta hace algunos días cuando dio un paso al costado y, bueno, está ahora viendo para dónde va la mano, rumbo a la jubilación, pero, bueno, hasta ahora estuvimos hablando de cómo trabajó estos ocho años, seis, cinco años como director, antes, en parte del equipo de dirección y, bueno, qué resultados tuvo, ¿no? Cómo lo defiendo, usted, como dice, que algunas cosas hay que defenderlas, pero quizás ahora sea un momento de decir, bueno, usted dice que se alejó por más que el ministro de Larrañaga dijo que lo mantenía en el cargo, se alejó porque la pandemia lo alejó, básicamente, ¿no? y ahí viene por un lado de cansancio, quizás, con estos años, no había ninguna posibilidad de seguir, en un momento se manejó que quizás no siguieran punta de redes, pero sí en otro cargo dentro del instituto de rehabilitación. Hubo, a ver, yo, conmigo hablaron pila, yo agradezco, hubo un planteo, sí, claro, como asesorando cosas y yo no me veía mucho, el planteo tampoco fue, a ver, en estos lugares hay que tener lugares institucionales, es lo mismo que pasa a la gente, si no tenés un lugar para pelear tus ideas, pelear democráticamente, poder tratar de defenderla en forma democrática. Le gusta mucho el concepto de pelear, de confrontar a usted, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que hay que pelearse democráticamente, hay que tener una fortaleza en las ideas que uno tiene y aceptar que no es el dueño del mundo, pero en ese juego se juega bastante y tratar de imponer o de poner arriba de la mesa la idea, la pelea ideológica, educativa, de ideas, no de personas, me parece que es central. Me parece que por ahí pasa parte de la educación, porque la educación no es solo, la educación tiene tres patas, yo me he cansado de decirla, pero bueno, una pata que es norma, valores y hábitos, una pata que son las, las tres son importantes, a mí me gusta más una que otra, pero las tres van juntas, una son las habilidades básicas, los cursos, la formación y una parte central que es política, es qué lugar tengo yo en el mundo y dónde ubico a los otros, que me parece la más apasionante, cómo yo voy a defender mis ideas sin matar a otros, este principio de la libertad, yo puedo hacer de mi culo un pito siempre que no joda nadie, que es un poco la definición que yo tengo de libertad, si yo jodo o humillo a alguien ya entramos a discutir otras cosas, pero por ahí anda. Entonces, pero usted dice que se alejó básicamente porque no estaba pudiendo ir de la cárcel. No ir significaba que las autoridades son muy importantes, pasaron hechos que yo no comparto, hubo dos muertes, vamos a leer en plata, una autoeliminación por un gurí fantástico, muy débil pero fantástico y otro guricito. En Punta de Relias. Eso fue un hecho, pero nos pasaron cosas que siempre pasan además. Lo que pasa es que nosotros siempre las resolvíamos, entonces, no es que no pasaran las cosas, pasaba, pero se resolvía de una forma que yo entendía que estaba bien, de aprendizaje, qué nos pasa con esto y cómo avanzamos. Sí, sí, la arañaga me había ofrecido quedarnos y yo estuve muy agradecido, estaba después, siento de que no voy a acompañar por lo menos por ahora este proceso con la bronca que da y con alguien que laburó siempre en esto pero está, yo decidí correrme y estoy en esto. Estoy tratando de pensar un poco cómo ubicar los huesos de vuelta y cómo hacer un aporte en cómo aportar a la, a ver, vuelvo a decir esto, pero, estamos en un lío salado y esto se arregla solo con instituciones fuertes que puedan contener la violencia que ellos ya traen de su vida y de sus miserables vidas en algunos casos, otros menos, ¿está? abandonos, ausencia, desamparos, angustias, más debilidad institucional y que pueda devolver otra cosa. Si nosotros no logramos eso, estamos en un lío. O sea, que la institución pueda contener la violencia y devolver alguna cosa que no sea violencia. Precioso laburo, muy difícil, pero ese es el camino. Eso sí es el camino. Usted con, ya lo dijimos hace un ratito, con el inspector Mendoza, actual director del Instituto Nacional de Rehabilitación que había sido ya, había tenido ese cargo durante el gobierno de Mujica, usted ya había trabajado con él, pero hubo algunas cosas en estos meses que le indicaban que la dirección en la que iba a ir, el tratamiento de las cárceles no iba por donde usted quería, donde usted veía que había que ir. Un enorme respeto a Mendoza, él lo sabe, tenemos una relación, tenemos una buena relación, yo lo aprecio, además lo quiero decir públicamente. No, yo me corrí, me parece que el plantear las cosas solo desde la, eso yo lo alcancé a decir, el plantear las cosas de que nosotros restablecemos el orden primero, me parece que es el paquete, la autoridad central, pero en el paquete de cómo se organiza la cotidiana. la otra cosa que yo quiero decir, diferencias va a haber siempre entre nosotros, eso es como decir que no haber diferencias como decir que el agua moja, sí, claro, el tema es cómo estas diferencias se tramitan, cómo estas diferencias encuentran lugares de construcción, es lo mismo que los precios, cómo encuentran en sus angustias y en sus diferencias lugares de construcción, yo por eso, el irme me impide hablar de algunas cosas, punto, porque en realidad sería mala gente irse y estar, lo que no dije no lo dije y lo que dije lo dije, y queda ahí, queda en el vestuario, digamos, y eso es un principio institucional, no es personal, yo puedo tener diferencias de acuerdo pero hoy creo que ya no estoy para pelearla y uno cuando habla se compromete, uno si no al pedo, hablar, no, claro, entonces lo que se dijo se dijo, lo que logramos logramos y lo que no logramos lo lograrán otra gente, no, no, por ahí no, yo no voy a transar en tirar piedras de afuera, porque no es mi forma, no creo que esté bien, entonces me parece que diferencias hay, por supuesto, siempre las hubo, también las hubo antes, hicimos lo que hicimos, o sea que por ahí no va y no me van a encontrar a mí siendo mala gente en eso, ¿no? Su sucesor, Martín Quiró, es el sucesor en la unidad número 6, ¿no? Es psicólogo, viene de dirigir la cárcel de Juan Soler en San José, que según él tiene similitudes con punta de reglas aunque es más pequeña, ya por lo pronto en declaraciones a brecha la semana pasada adelantaba como que había algunas cosas que las quería mantener y otras cambiaron, ¿no? Sí, lógico, me parece que sí, Quiró, es decir, cada uno le pone su, corregirá y cambiará, me parece que cada uno le pone, lo que me parece que no se puede hacer, no creo que lo vayan a hacer, es esto de hablar de, esta necesidad institucional de bajar lo que hay para mejorar, yo me parece que está mal, o sea, yo si quiero ser mejor que Suárez tengo que estrenar el doble, no puedo decir que está gordito, que sale de noche, no, entonces me parece que y no se ha hecho, yo creo que él tiene toda la obligación y todo el derecho y vamos arriba y estoy a las órdenes, ningún problema para lo que sea, no se trata, estamos hablando de cosas muy serias como para mirarnos el ombligo, muy serias, entonces los ombligos cuentan, pero hasta determinado momento, estamos hablando de política institucional, estamos hablando de cómo integrar 100.000 personas con la familia, en un país que tiene, que es un país que somos todos más o menos viejos y tenemos una juventud en casa, entonces es muy serio como para andar con pelotudeces de ombliguismo, aparte me parece que no me interesa ni corresponde, entonces yo tengo opinión, trato de dar las mejores, hay unas que las doy en la cancha y quedan en el vestuario como dice la gente y punto, y no quiero más nada, sí me parece que hay que defender una idea de introducir la vida misma con las dificultades que traen las cárceles, hay una idea de cárceles chicas que compartimos, yo creo que la cárcel chica tiene que tener un proyecto, no alcanza con que estén solos, no alcanza con que sean chicas, hay que ser chicas y un proyecto que cambie las cotidianas, insisto en esto, que pueda introducir cotidianas posibles, porque en realidad la vida de la gente se juega en la cotidiana, lo demás, ¿qué es lo que no entendemos? ¿uno dónde se juega en la cotidiana? ¿cómo se levanta? ¿sí todos los días? Ahí se juega, ¿a dónde le pegan a los hijos en la cotidiana? ¿a dónde se juega? ¿o dónde les da un beso? ¿cómo resuelve el ser humano sus cuestiones básicas? En la cotidiana y esta cotidiana tiene que ver con la vida, estoy convencido de eso. Ayer lo que se adelantaba era, lo que se adelantaba en este plan de dignidad carcelaria que presentó el ministro de la arañada era de ir a prisiones como dice usted, pequeñas o medianas de máximo de 350 personas en Punta de Riles hay 600, ¿no? Sí, claro, sí, 600 en el Punta de Riles ya son bastantes, pero claro, cárcel más chica con proyectos que dignifiquen, a ver, que no juguemos el partido de que en serio queremos que esta gente vuelva a otra forma, después nos irá, es decir, nosotros nos plantamos la cancha para este partido, después podemos con alguno empatar, con alguno perder, dejémonos de ningunidad por favor, vamos a decir, si le vamos a ganar a Brasil en el 50 vamos a ganarle, yo qué sé, capaz que después perdemos. Se habla mucho de que los problemas en las cárceles, esto de que hace años que se dan denuncias de informes internacionales que hablan de violación de los derechos humanos, ¿no? Ayer la arañada lo decía también que rozaba la violación de la dignidad humana del tratamiento de algunas personas privadas de libertad, se habla de que eso está en la base de los problemas de inseguridad que tiene el país, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, nosotros deberíamos, porque es fantástico el Uruguay en algunas cosas, estamos muy orgullosos de que nosotros los préstamos internacionales, por ejemplo, porque somos cumplidores, porque tenemos una tradición, bueno, tenemos que tener una tradición del respeto a los derechos, es lo mismo, el Estado uruguayo tiene que poder respetar los derechos, no se puede sancionar con visita, no se sanciona, no se puede sancionar con trabajo, no se sanciona, no se puede sancionar con estudio, no se sanciona, no puede haber doble sanción y no la tenemos que hacer, entonces, si nosotros, es nuestra obligación como Estado, ¿entendés? Ahí viene el lío, nosotros tenemos que llegar, lo mismo que tenemos a nivel de la economía y a nivel de relaciones exteriores, que somos un país creíble, bueno, ser creíbles en cómo tratamos nuestros peores, qué difícil que está, ahora, el Estado no puede, no debe, ni puede, no hacer esto, tiene una obligación ética, después el resultado lo veremos, pero, y mejoraremos, si el resultado tenemos que mejorarlo, más o menos, gente que vuelve bien, digamos, sí, pero ya lo pensamos en términos de mejorar eso, no de echar para atrás, porque la pregunta es, si recuperan o no, es decir, matarlos, ¿no? No, no, nosotros, si, esto es inviolable, los derechos no se tocan, después podemos mejorar la técnica, los problemas de droga, podemos mejorar otras cosas, ¿sí? Pero la base de la ética del Estado me parece que hay que recuperarla, y creo que estamos en el lío con nuestra cultura uruguaya, son problemas que, cómo tratamos a nuestros viejos, cómo tratamos a los delincuentes, ¿no? Tenemos un lío en eso, en esto de respetarla, nosotros firmamos casi todas las convenciones internacionales, y creo que tenemos un debe, y este gobierno está planteándolo, el otro gobierno también se lo planteó, tenemos que poder llegar a respetar eso, nos merecemos como sociedad el respeto a esas cosas, y después habrá gente que no esté de acuerdo, pero el Estado tiene, a ver, que mi vieja los quiera matar rebalando en plata, me parece que puede ser, el Estado no puede hacer lo que mamá quiere, que no es el caso. Le pido un último comentario, que es, usted ha hablado, y lo dijimos en esta entrevista, que no le gusta la palabra rehabilitar, que en la actual institucionalidad uruguaya está en el nombre, el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿cuál tiene que ser la palabra? ¿educar? La palabra tiene que ser la base del respeto absoluto a los derechos, es decir, yo, me parece que rehabilitar bastardea la relación, porque yo, parece que hay un rehabilitador y uno que se rehabilita, y en realidad es respetar los derechos, generar un contexto, un contexto donde la gente pueda, la gente, nosotros también podamos encontrar en otros lugares, un contexto que pueda ser fuerte para confrontar lo que se venga, pero un contexto en definitiva que permita al otro algunos desarrollos humanos, por ahí va, no es tan complicado, igual que la palabra protección, no hay que proteger a nadie, hay que respetar sus derechos, nada más, la protección tiene una cuestión jodida, que bueno, yo te protejo tanto que te asficio, digamos, que es un poco lo que pasa en los internados, entonces, respetar derechos a ultranza, a como dé lugar, generar contextos posibles, humanos, humanos dignos, esa es la tarea, llamarle educación más trabajo, más dignidad, más derechos, por ahí va, es más simple me parece, yo soy más simple en eso, a partir del esquema de respeto a los derechos, y yo creo que, un tema que traías anterior, que estamos en un lío, yo creo que hay un, tenemos un lío de encarar estos temas a largo plazo, sin mucha tribuna, el como si, no, ahí tenemos una discusión, hacemos cosas, nos equivocaremos en alguna, ¿sí? cuál es el drama, si un tipo está 10 años en cana, ¿qué me impide a mí probar los 10 años? Todos los proyectos de droga posibles, todo lo que sea posible arrimar a esta gente, porque me parece que nos merecemos como sociedad que algunos de estos gurises o no tan gurises vuelvan a ocupar lugares democráticos, y educamos para la democracia, lo quiero volver a decir, entonces para educar la democracia las cárceles tienen que empezar un tránsito de democratización interna, si no, ¿cómo hacemos? Esquizofrénico, es decir, ¿cómo los tiramos la democracia de un día para el otro? Así, me parece que si no hay una continuidad con las particularidades, pero si no hay un tránsito que tipo aprenda alguna, ¿cómo va a aprender? Y la pregunta base de última es ¿cómo aprendemos? ¿Aprendemos a palo? ¿Aprendemos con...? ¿Qué piensa la sociedad uruguaya del aprendizaje de la gente? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendiste vos? ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo se aprende la cultura? ¿Cómo se toman los valores? Que está bastante de moda. ¿Se perdieron? No, no se están. ¿Cómo los tomo? ¿Cómo los agarro? ¿Cómo los incorporo? Esa es la pregunta. Luis Parodi, exdirector de la unidad número 6 de Punta Rieles, con que quizás volvamos a hablar en algún momento, depende, usted está resolviendo su futuro, vaya uno a saber si termina trabajando con Juan Miguel Petit o por dónde sigue, ¿verdad? pero todavía está en veremos, no creo que se vaya para la casa, ¿no? No, no quisiera irme todavía. No sé si en mi casa me bancan. Muchísimas gracias por estos minutos de esta mañana. Gracias a ustedes.